¡Hey! ¿Qué onda gente? Seguimos en una reacción, yo soy Mateo Yo y bienvenidos a una reacción más bien. Estamos en el capítulo número 10, ya estamos en la recta final de lo que sería la temporada de estos animes. Entonces gente, vamos a ver qué tal, vamos a ver si va a pasar algo emocionante aquí, en lo cual va a tener que darles enlace a los últimos capítulos. Vamos a ver qué onda, a ver si nada más un capítulo de transición. Estoy emocionado la verdad, vamos a ver qué tal. Ahora sí nada más que decir, más que muchísimas gracias por el apoyo, vamos con la reacción. Poco se habla de este opening, que es bueno, eh. La verdad es que sí está muy bien este opening. Ya, me presenten, me presten. Así o sea, me ponemos aquí, por casualidad supongo, o sea, tiene que aparecer en algún momento después de todo, y en alguna localización. Sí, exactamente, pero pues... Sí es que también estaba pensando eso mismo, si hasta en los recuerdos que ella agarró, pero entonces, ¿para qué lo extienden de nuevo? Pero se entiende el remordimiento, porque obviamente... Obviamente Shuya está bien, bien perdido. Una memoria con el APK del Minecraft descargado. Es como que te enciende la foto del agua, y ahí luego es donde tiene que decirle entonces para que... A la mina, ok. Entonces estaban por el agua, esa madre. Alejaron la ciudad flotante de la mina, loco. Loco. Sí, exactamente, y qué bueno, la verga, para que se le quito a la pendeja, porque ahí está jugando cosas. Que sí, que traje lo que tú quieras, pero pues... Dile y... Y el anime se corta. Como, 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 como... Ok, por lo mismo, si yo tenía pensado de por qué será, entonces es porque... Shuya no era su hijo biológico, le valería madre, prácticamente. Claro, el mundo es donde los humanos y demonios conmigo, felizmente. Pero... A mí me suena muy chingón. La sueña del... O... Pero... Por la explosión o por qué... Antes que el gobierno y Shu. Pero... Me intriga saber qué ha pasado de Shu, porque... Siento que... Lo despistado que está ahí entre... Que... Va a salir hace rato. ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Es el waifu? ¿Es el Usuando? ¿Es el waifu? ¿Es el waifu? Sí que... Bien, wey. ¿Para qué? ¿Pues, pa' qué? ¿Para qué le buscan? Ya saben que si le tardes a la reja al perro que te ladra, pues... Se va a terminar moviendo. Ahora sí, no eres la mejor amiga del mundo. Te noté, creo. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Qué? Y esta se la quiere superar a Shu y luego... La otra pues la quiere matar para que no haya pedos. Y luego la otra quiere matar a ellos para que no haya pedos y que no estén ahí, pero ya están ahí. Hay un desverga en estos momentos. ¿Cómo? Demasió tarde como... Ah, ya le pico. Wey. Wey. Y justamente en ese momento, ¿no? Loco, 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 loco. Pues mínimo. Yo creo que el demonio va a parar el rayo porque pues no le encuentro otra. Looooooco. Voy a confiar en que por eso fue en ese momento justamente porque el demonio pues como que... Se percató, ¿sabes? Wey. Ay, le chingó un dedo. Pero... Esa madre, wey. Esa madre. Ok, está en el agua esta madre entonces. Pero... Pero... Ouch, ouch. Pensé que se iba a morir, no sé, wey. Por lo menos por lo visto aún no. Pero si la mano de las modeus, ¿qué, wey? Tener un cuerpo completo. Un pasatiempo muy desagradable. Lul. Lul, se va a acabar, ¿no? Ah, no, no. ¿Pero qué va a hacer Shu ahí, wey? Ay, wey. Pensé que esa madre fue porque la rompió, wey. Me espanté. Va a ser Shu, me da huevo. Pues ya estamos todos aquí. Nada más falta la de... Ah, no. Qué pendejo dije. Nada más falta la de... Se me olvidó el nombre, wey. Y la de pelo azul. Como están ahí ellos volando. No sé, me desconecté por un momento. No sé. No sé. No sé. Ok, pensé que había sido No sé por un momento Pensé que fue la de pelo Hoy yo no sé Eh Ay, fue la hermana, ¿no? Al final de cuentas La tenía que quitar los recuerdos Para poder Tengan fuerza Lo Bueno, gente Hasta aquí la razón Este capítulo No voy a decir nada Porque pues Como que este fue la precisión Para empezar Lo chingón Entonces Espero que eso sea la reacción Nos vemos en la próxima Adiós